Amigos de Innovando el Estilo, Moderno y Actual, pues ya nos encontramos aquí en la Catrina Entrajinera que es un espectáculo imperdible para esta temporada de Día de Muertos. De verdad es súper recomendable, van a estar acompañados con una Catrina Garbancera en su recorrido al llegar a esta chinampa para que puedan apreciar un espectáculo lleno de tradición, de cultura, de leyendas. Es un espectáculo totalmente familiar. Vemos aquí una ofrenda también de la Catrina que es hermosa, es la que les da la bienvenida en este momento aquí y vamos a disfrutar un espectáculo de verdad de esas calaveras que José Guadalupe Posadas también inmortalizó en sus grabados. Así que pues a disfrutar el espectáculo. No se olviden de venir. Este es el ambiente que te encuentras en la Catrina Entrajinera que siempre nos sorprende y ahora con María aquí en vivo. La Catrina Entrajinera La Catrina Entrajinera La Catrina Entrajinera La Catrina Entrajinera Calavera, llegó la gran ocasión de divertirse de veras. Van a ser las calaveras su fiesta en el panteón. ¡Calavera! Las flautas son de canillas, de huesos son los violines, de cronos, los corretines y los agotos de rodillas. ¡Déjame ir tan solo un día! Un día no puede ser, una hora tienes de vida. ¡Uy de brisa se casaba, más de brisa se vestía! ¡Ya se va a por la calle, por donde nosotros hoy vivía! ¡Hábleme las puertas, blanca! ¡Hábleme las puertas, niña! ¿Cómo te podrías abrir mi locación advenida? ¡Mi madre rompó el palacio! ¡Mi madre rompó la vida! ¡Si no me abres esta noche, nunca me abrirás, querida! ¡La muerte me está rotando! ¡Junto a ti, vida sería! ¡Sélteme por la ventana! ¡Si no me abres esta noche! ¡Si no me abres! ¡Si no me abres esta noche! ¡Si no me abres! ¡Gracias! 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 Por eso creemos que es algo que nos ha funcionado porque es un proyecto que maneja siete patrimonios. El patrimonio de entre ellos es el muerto, que es patrimonio de los habitantes de tierra. Pues muchísimas gracias por invitarlos. No se pierdan la Catedral Finera en esta temporada. Los invitamos de verdad a rescatar su chimico. Gracias, Felipe.